El plan de Elon Musk para colonizar Marte en 2022 El fundador de SpaceX ha desvelado, en un congreso de astronáutica en Guadalajara, México, sus planes para que el ser humano colonice el planeta rojo. El jefe de la compañía SpaceX, Elon Musk, ha anunciado un primer viaje al planeta rojo para 100 personas en 2022. Apenas se ha logrado investigar con profundidad la superficie de Marte y el magnate Elon Musk ya está preparando un ambicioso plan para colonizar el planeta. Hace unos días la NASA completó un primer paso de su plan para encontrar indicios de vida en el planeta rojo mandando el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity con los cuales investigará la superficie de nuestro planeta vecino. Sin embargo, el fundador de SpaceX, todo un innovador en el mundo de la tecnología y con grandes ambiciones para todo lo referido al espacio, ha diseñado una estrategia con la que quiere, no solo aterrizar en Marte y lograr que humanos pongan un pie en él, sino colonizarlo directamente, ocuparlo. Elon Musk quiere enviar unas mil naves en 2040 dentro de 19 años. Y para conseguirlo pretende construir una nave a la semana, lo que implica un ritmo de producción brutal y casi sin precedentes. Desea llevar a cabo una producción masiva de cohetes lo antes posible y eso que todavía no ha conseguido que su innovador sistema de aterrizaje en Marte funcione. Todos sus intentos han tenido el mismo desenlace, la destrucción. Uno de los detalles más sorprendentes ha sido sin duda el sistema de transporte interplanetario que llegará a Marte con la primera tripulación de seres humanos de la historia. Su sistema de cohetes reutilizables que pondría la nave en órbita y regresaría posteriormente a la Tierra de forma autónoma a por una nueva cápsula resume la sencillez y complejidad a la vez de este proyecto. Pero uno de los problemas a los que se enfrentan esos pioneros es el coste asociado a esa misión. Según Musk, con la tecnología convencional, colocar a un humano en Marte costaría unos 10 mil millones de dólares. Necesitamos que ese coste sea el de una hipoteca media en Estados Unidos, alrededor de 200 mil dólares, ha afirmado. No va a ser fácil, asegura Musk. Las claves son la reusabilidad, el repostaje en órbita, producir combustibles en Marte y escoger los combustibles adecuados para ello. La reusabilidad es la más complicada, en opinión de Musk, pero es básica para reducir los costes de desarrollo y de los lanzamientos. Unos lanzamientos que serán múltiples en cada expedición, ya que es más barato lanzar varias naves y ensamblarlas en órbita que hacerlo en una sola maniobra. Una transportaría personas mientras que la segunda contendría el combustible que se transferiría a la primera antes de regresar a la Tierra para la siguiente misión. Podría ser parecido a Battlestar Galactica, ha bromeado. Respecto a la creación de combustibles en Marte, Musk ha sido claro, llevar esos materiales desde la Tierra multiplicaría la carga del lanzador, lo que en última instancia encarecería ese coste por persona que pretende dejar en 200 mil dólares. ¿Y cuál es el material más indicado para conseguirlo? El metano es mucho más adecuado que el queroseno o el hidrógeno. Pero los planes del CEO de SpaceX no acaban en Marte. Con plantas capaces de crear combustible se podrá viajar a Marte, Júpiter o las lunas de Saturno sin problema. Los aplausos del público cuando ha revelado esta información no se han hecho esperar. ¿Quién lo va a pagar? Musk ha dejado claro que, aunque SpaceX es una compañía capaz de desarrollar algunas de las tecnologías necesarias para el viaje, va a ser necesario un consorcio público y privado para llevar adelante sus planes. Unos planes que se concretarán si todo sigue la hoja de ruta prevista por la compañía en 2023. Pero antes de comenzar a ahorrar, Musk ha dejado claro que ese calendario será muy volátil. Basta con ver los obstáculos que SpaceX se ha encontrado por el camino para dar por hecho que habrá retrasos en el plan para colonizar el planeta vecino. Si todo sale muy bien, los primeros viajes podrían ocurrir en una década, pero no estamos seguros. Lo haremos lo mejor que podamos, ha afirmado. ¿Estará más que entre esos pioneros? El fundador de SpaceX no ha ocultado su miedo a perecer en una misión tan peligrosa sin dejar atado el futuro de la firma. Sería una pena que los accionistas se hicieran cargo de la compañía y la explotaran para maximizar beneficios en lugar de para colonizar Marte, ha concluido. No sabemos cuánto costará el billete a Marte, pero Musk asegura que sería tan asequible como comprar una casa en la Tierra, una cifra que rondará entre los 88,900 y los 177,800 euros. Eso sí, si alguien quiere volver a casa, el billete de vuelta será gratuito. ¿Quieres viajar al Marte? Hazlo saber en los comentarios. Suscríbete para que no te pierdas nuestras historias recomendadas cuando publiquemos un nuevo video. Busca unas palomitas de maíz y prepárate para conocer los mejores datos.